¿Te preguntas qué le puedo regalar a mi novio o a mi esposo este 14 de febrero? Bueno, pues aquí te tengo una idea muy práctica, fácil y económica. Es un estuche para relojes que igual lo puedes hacer para mujer, incluso también para ti. Los materiales los puedes encontrar en las tiendas de tela y otros en la papelería. También, si lo quieres más económico, en lugar de usar tela, lo puedes forrar de papel tipo regalo. Yo tengo esta cajita de cartón que es la que voy a utilizar. Tú tienes que encontrar una del tamaño que te agrade. Lo puedes hacer también para tres relojes, nada más. Así que para mí me vino bien esta, el tamaño está ideal. Y primero lo que voy a hacer es cortarle las aletitas a las tapas de los costados. Luego trazo una línea en la parte de en medio, como se ve aquí, y lo corto a la mitad. Va a abrir de esta manera. Pero también decidí quitar de una vez las aletitas de los costados. Como ven, estoy separando la caja en varias partes. Esto me va a ayudar a forrar también la caja por dentro y armarla en la manera que yo quiero que sea más práctica. Así que queda en dos partes, sin los costados, como pueden apreciar. Y ahí es donde se abrirá con las bisagras. Voy a forrar con cinta masking todas las orillas de la caja que corté. Todos los pedazos de cartón los voy a forrar con esta cinta para dar, digamos, un mejor acabado. Y reforzar sobre todo las orillas que no se dañen. A la que será la tapa voy a dibujarle un rectángulo. Y lo voy a cortar con el cúter. Y aquí es donde va a ir ya sea el cristal. Si le pueden poner, podría ser mucho mejor. En este caso yo utilicé. Ahora voy a pasar a forrar y voy a utilizar estas telas. Las de azul se llama lona, las otras son de tapicería y la otra es popelina que es la negra. Tú vas a elegir los diseños que a ti te gusten, que a ti te convengan. Ahora voy a pasar a recortar primero un cuadro y pues le voy a dar la forma a la tapa de arriba. Y este va a ser el forro que va a llevar. Entonces lo voy a pegar con pegamento blanco. Y como mencioné antes, pues pueden variar los materiales. No precisamente tiene que ser de tela, puede ser forrado de papel o algún papel cartulina que sea más grueso. Pero pues como este es para mi esposo, pues yo quería hacer algo más padre. Entonces por eso lo forré con tela. Y este de adentro, el estampado me pareció muy muy padre. Para el de afuera es el que es para tapicería. De Animal Print. Compré rojo, compré negro. Yo elegí el negro. Así que esa tela, digamos, es un poco de las tres telas que compré, la más cara. Sale 70 pesos el metro, pero yo con medio metro pues la hice muy bien. Me sobró bastante. Entonces ustedes pueden elegir el tipo de tela, el estampado que ustedes quieran. Siempre y cuando pues no se vaya a transparentar el cartón. Ya sea si tiene algún diseño o algo. Pero en realidad pueden hacer lo que ustedes puedan con el material que tengan. Recuérdenlo siempre. Recuérdenlo siempre. ya que forré por dentro la tapa de arriba y la caja ahora voy a pegar los costados y lo voy a hacer primero con cinta masking para luego pasar a forrar por dentro con la tela azul también los costaditos y 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 Ya que hago el nudo, pues le voy a dar vuelta y pues me va a quedar así costuradito, pero las orillas de los costados la voy a pegar con silicón. Pues aquí ya checo que quede bien el tamaño y en el reloj y pues eso mismo haré con los 5 restantes que tengo. Estas son unas bisagras, yo compré 4 chiquititas y 2 grandes, pero voy a utilizar las chiquitas, solo 3 y este es un portacandado, los cuales voy a pintar con pintura acrílica y luego les voy a pasar una capa de esmalte para que no se pelen rápido. Así que pues con esto voy a abrir y cerrar mi cajita. Voy a sostener bien con la cinta masking que ya tenía, la trato de pegar muy bien porque esto me va a ayudar a fijar el portacandado que voy a pegar. Lo voy a hacer con pegamento instantáneo, entonces le pongo lo suficiente y voy a mantener apretado para que pegue muy bien. Ahora voy a pegar las bisagritas y estas las voy a pegar por dentro. Las plaquitas van a quedar por dentro de la caja y por dentro de la tapa, de esta manera. Tiene que sobresalir el tubito que se ve ahí, tiene que salir de esta manera. Bueno, aquí aplico el pegamento, pero como saben pues es instantáneo, así que trato de hacerlo lo más rápido posible. Sin embargo, se me secó el de en medio, este que estoy aplicando, se me secó y al momento de pegar la tapita, pues se despegó. Así que ahora lo que me toca hacer, pues simplemente es volver a pegarlo y presionar muy bien. Lo pegué de esta manera, chicas. Primero le puse el pegamento, como vieron, y luego dejé caer la tapa. Apliqué otro poquito de pegamento y lo presioné con las pinzas para poder asegurar muy bien que esté súper pegado. Pues ya este es el paso final prácticamente de esta manualidad. Voy a simplemente ahora ubicar el acetato, así se llama, hoja acetato, y la voy a pegar con el silicón líquido. Así que esto es lo único, realmente es fácil. Así que les animo a que lo hagan. Si quieren sorprender a sus novios, a sus esposos, créanme que les va a gustar muchísimo. Al mío le encantó, se enamoró de él, así que pues yo súper feliz, súper contenta. Y pues así está, así abre y cierra nuestro estuche. Ahora simplemente pues es un momento de acomodar los relojes. Y también si gustas puedes ponerle un candadito, pero pues ya esta es decisión de cada quien. Yo solamente pues le muestro cómo se vería con el candado. Sin embargo lo dejé sin él. Y listo mis fantásticas, así es como queda nuestro estuche para relojes. Espero que les guste esta manualidad y si te gustó no te olvides de dejarme un like aquí en este video. También dejarme tu comentario y por supuesto compartir el video para que más personas lo vean. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Ahí en la parte donde dice suscribirte, le puedes dar click. Gracias por acompañarme en este especial de San Valentín, que espero que haya sido de su total agrado. Y recuerda, haz lo mejor con lo que tienes. En esta ocasión les traigo este DIY para el día del amor y la amistad.